Abrazame muy fuerte Jesús, soy yo aún, no es una realidad Pero cuando estoy contigo, cuando estoy contigo Deseamos que estés sin fiesta porque tú lo has vencido Decídete que otra vez me amanecí Felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrazame que el tiempo pasa y nunca perdo A estos años tengo mi gente como mi interés Abrazame que el tiempo es malo y como la vida Abrazame que el tiempo es oro si ya estás conmigo Abrazame fuerte, fuerte, más fuerte que el Siento y abrázame Abrazame mi fuerte amor que me hace a tu mano Quiero corresponderte de una forma a otra diario Amor yo nunca he debido a un hombre si no parece a Dios De nadie me tocó sufrir cuando confié y creí Abrazame que el tiempo es oro si ya estás conmigo Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame mi fuerte amor que el tiempo en contra viene Abrazame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Si ya estás conmigo Abrazame que Dios perdona pero el tiempo que se ha perdido Abrazame que lo que importa es saber quién es uno Abrazame que lo que importa es saber quién es un hombre Es que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el día más detenido Así que estará por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Y que tu gracia ha jugado en el mundo Y tú cuando mires al cielo Por cada estrella que aparece Amor es tú, te quiero Ay, no sabes que el tiempo Y el cielo es destino Y el tiempo extraña Y de que mi corazón me herido Yo no sé si está pasando el día más detenido Yo no sé si está pasando el día más detenido Yo no sé si está pasando el día más detenido De nadie me tocó sufrir cuando confía en gris Abrazame que el tiempo pasa y se no se detiene Abrazame muy fuerte amor al que el tiempo en contra viene Abrazame que Dios me toma pero el tiempo a ninguno Abrazame que lo que importa es saber quién es tu Abrazame